Con la venida de la presidenta, acabamos de aprobar en lo general una reforma que tiene que ver con la salud y dice así, así como reconocer las prácticas de la medicina tradicional, es decir, acabamos de aprobar algo bueno en la Constitución. Pero el día de hoy también recibimos aquí en el Congreso lo que se conoce como informe de evaluación de la política del desarrollo social 2024. Este documento señala algunos temas para preguntarnos si es que reconocer las prácticas de la medicina tradicional resolvería lo que este documento en su página 150 y subsecuentes dicen. Voy a leer dos temas solamente. Dice, para garantizar el acceso equitativo a la salud se debe considerar un espectro más amplio de las características de accesibilidad, entre ellas la geográfica, la financiera y la cultural. También establecer las estrategias para garantizar la salud mental de niñas y niños. Y por último, atender el sobrepeso, la obesidad y la cobertura universal de salud. Vuelvo a la pregunta. Reconocer las prácticas de la medicina tradicional resolverá, por ejemplo, que Oaxaca, según los propios datos del Coneval, 253 mil oaxaqueños indígenas no tienen cobertura ni acceso efectivo a la salud, de las más de cinco mil muertes maternas que ocurrieron, la mayoría ocurrieron en esta comunidad indígena. Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros es agregar un párrafo adicional que diga lo siguiente, las políticas de salud para las comunidades indígenas estarán enfocadas en reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud y la atención médica de calidad y mejorar su calidad de vida. Dichas políticas de salud incluirán la voz de las comunidades en su diseño, implementación y evaluación. Con esto podríamos asegurarnos que en el presupuesto 2025 se forme el diseño desde la comunidad hacia los servicios centrales. ¿Y por qué digo yo que habría que considerar a nombre de mi grupo parlamentario la voz de las comunidades? Porque la propia Coneval dice que estas intervenciones nunca se toman en cuenta en el diseño a las comunidades indígenas. No importa lo que aquí se paran, hablen en una lengua o hablen en otra lengua, lo que es cierto es que allá está ocurriendo otra cosa a decir del Coneval. No sé si lo que estamos proponiendo es algo razonable, insisto. Si reconocer las prácticas de medicina tradicional va a ser que los 102 mil indígenas de Guerrero el año que entra sean atendidos, los 217 mil de Chiapas sean atendidos y tan sólo 76 mil de Michoacán estamos haciendo una buena medida. Pero claramente lo que dice el Coneval, en muchos incisos que no leo porque faltaría el texto y faltaría el tiempo, claramente señala que la reforma que estamos haciendo es absolutamente insuficiente. Y como un detalle cultural para quien vino en la antepenúltima posición, ha habido cinco reformas al artículo constitucional, a este artículo y las últimas fueron los últimos cinco años. Entonces, a veces se habla con la certeza absoluta de la ignorancia plena. Es cuanto, presidenta, le pido por favor que se inserte el resto de mi mensaje en el diario de los debates.